Dios puede hacer muchas cosas, pero en el momento que debemos demostrar que verdaderamente creemos, es el momento que la creamos. ¿Por qué? Porque le paga la fe. La creencia sin la fe, como dijo alguien, no tiene ningún sentido. Acuérdense que la lectura y la oración tienen que ir juntas también. Vamos a oír este canto que habla de una mujer que no solamente creía en el Señor, sino que también puso en acción la fe. Y así fue como vea, pudo recibir su milagro. Gloria a Dios. Te honramos. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios lo bendiga. ¿Qué suena? Hoy vengo a ti, Señor. y en mi corazón estoy cansado de sufrir y vengo enfermo de un dolor que me consume y me apoya si acaso enfermo estás, si tristezas hay que la dios de fortaleza, si tu regreso se vea porque hay que que todo es posible, a vos esperan sus promesas mas tu cual anjo que fue en todo y el pobre bebé me subió en Jesús y el no salió de ella salió y si en el no gasto sabrás también gracias Cristo porque solo en un día encontramos vida encontramos paz y encontramos paz y gracias te doy Señor mi Dios porque no por la fe que decidí mi sabiduría pues tu cargaste ese dolor también se fue mi abusión cuando el que va a poder esperar haz tu cual anjo que fue en todo el pobre bebé es Dios Jesús y tú no salió y él ya salió y si le tocas tú sabrás también ¡Bien!